Agradecemos al primer programa de innovación y emprendimiento Startup Cajamarca de Zajillo 2020 organizado por la Dirección de Incomodora de Empresas de la Universidad Nacional de Jaén. El presente programa nos ayuda a traducir y gestionar nuestros proyectos utilizando nuevas tecnologías para crear e innovar soluciones en aporte a nuestra sociedad. Soy Lacey Huanca, soy Sandra Campos y somos el proyecto AguaPool. Estamos muy contentos ya que hemos obtenido el primer lugar en el área de salud en este concurso. Ahora estamos listos para la fase de incubación. En donde estamos seguros que aprenderemos mucho y iremos tras nuevas fuentes de financiamiento, tanto nacionales e internacionales. Gracias, Universidad Nacional de Jaén.